Bueno, ahora sí, contándoles un poco acerca de noticias tecnológicas, yo quiero hablar de Apple. Claro que sí, quiero contarles de Apple que ha sido tendencia precisamente por un tema que tiene que ver con judicial, con temas que tienen que ver con los tribunales en Estados Unidos, y es que recientemente se conoció que el gigante tecnológico demandó a una pequeña empresa por usar esta imagen que están viendo en pantalla, por usar un logotipo, una pera como logotipo. Los desarrollos de esta aplicación llamado Prepper para almacenar recetas, planificar comidas o hacer listas de compra y realizarlas también o recibirlas a domicilio, se ha convertido en un dolor de cabeza para estos emprendedores, pues enfrentan una demanda judicial de la poderosa compañía Apple que no ha visto con buenos ojos el logotipo que ellos escogieron. La razón que llevó al gigante tecnológico a interponer la demanda es que el logotipo escogido como imagen de la naciente aplicación, pues se trata de una pera. De acuerdo con Apple, es demasiado similar a su icónico logotipo. Ahí lo están viendo ustedes, ustedes juzguen si se parece o no se parecen estos dos logotipos. Ante la situación, pues los creadores de Prepper decidieron pedir ayuda por internet y expresaron sentirse aterrados con esta decisión. Abro comillas. Apple se ha puesto a la solicitud de marca registrada para nuestra pequeña empresa, Prepper, exigiendo que cambiemos nuestro logotipo, obviamente en forma de pera, utilizando para representar nuestra marca en el negocio de la gestión de recetas y planificación de comida. Cierro comillas. Es la petición que ellos han hecho y en una semana ya han alcanzado más de 26,800 firmas. Abro comillas. Esto también indicaron por parte de la aplicación Prepper. Antes de atacarnos, Apple se había opuesto a docenas de otras solicitudes de marcas registradas presentadas por pequeñas empresas con logotipos relacionados con frutas. Muchos de esos logotipos fueron cambiados o abandonados. La mayoría de las empresas no pueden permitírseles ojalá decenas de miles de dólares que costaría luchar contra Apple. Es lo que indicó algunos de los empleados de esta aplicación que hoy en día está en un grave lío. Agregó además que es una experiencia aterradora ser atacado legalmente por una de las empresas tecnológicas más grandes y más poderosas del mundo. Entre otras cosas, Prepper está conformado por cinco miembros y además que durante este proceso que enfrentan de esta demanda, uno de ellos tuvo que ser despedido. Sin embargo, ante el oscuro panorama han indicado que no piensan dejar de dar la pelea contra Apple. Esto dijeron, sentimos la obligación moral de tomar una posición contra la agresiva acción legal de Apple, contra las pequeñas empresas y luchar por el derecho a conservar nuestro logotipo. Estamos defendiendo a Apple no solo para mantener nuestro logotipo, sino para enviar un mensaje a las grandes empresas de tecnología que de que intimidar a las pequeñas empresas tiene consecuencias. Fue lo que ellos concluyeron. Ahí está Apple en este lío y en esta pelea judicial contra estos emprendedores. Según Apple, porque el logotipo se parece mucho al del gigante tecnológico. Ahí está. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo saber en sus comentarios a través de nuestro Facebook Live. ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿Ustedes qué opinan de que una empresa tan enorme y tan gigante y tan poderosa como Apple se haya ido en contra y se haya ido en demanda con esta microempresa, con este emprendimiento que apenas está surgiendo? Porque según el gigante tecnológico, el logotipo se parece.